Ahora vamos a cambiar el estilo, vamos a seleccionar todo y vamos a cambiar el estilo del esquema. Vamos a dar a definir nuevo estilo de nueva lista multinivel y voy a poner 1, 1, 1 con puntitos. Eso está bien, pero en el nivel 2 quiero especificar que va a ser el paso, paso 1, 1 y le voy a dar a aceptar. O sea que le tengo que dar a definir nueva lista multinivel, igual en nivel 1 le puedo cambiar, por ejemplo, fase 1, paso 1. Por ponerle algo. Igual el punto lo puedo quitar y poner, por ejemplo, punto guión, si me gusta más. Eso ya es a gusto del consumidor. Y puedo cambiar las palabras, los números fácilmente, me queda más chulo.